En el tercer día de actividades del tercer foro internacional Repensar la Educación, Javier Loaesa Domínguez, director de la primaria Francisco I. Madero, participó en el panel Steam Delegación 7 de Acámbaro. Javier Loaesa Domínguez, director de la escuela Francisco I. Madero, en el municipio de Acámbaro. Me siento muy contento de haber participado en este foro internacional Repensar la Educación que organiza la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, porque pudimos ser testigos de la trascendencia y liderazgo que tiene el profesorado, no solamente en la región 7 de Guanajuato, sino en todo el Estado. Estuvimos trabajando temas interesantísimos como las metodologías Steam, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte. Con una asistencia de 1.900 personas, entre docentes, investigadores y representantes de organismos sociales internacionales, Acámbaro e Irapuato, se convirtieron en los epicentros de la transformación educativa, esto durante el tercer día de actividades de este foro internacional Repensar la Educación. Para Noti13, Gaby Bárcenas.